Y hola gente de YouTube, bienvenidos a la octava parte del gameplay de Uncharted del Tesoro de Drake. Recordemos que en la parte anterior escapamos de la cárcel de Eddie Raya. Y ahora seguiremos escapando al que están disparando de la concha de la lora. ¡Cánsate mierda! De acuerdo. De acuerdo. Este es el capítulo 8 y la parte 8. Un momento se me olvidó que moría al tiro. ¡Fuego! Elena, ¿dónde mierda estás? ¡Ja, ja, ja! Estúpido. Ahí está Elena. Toma. ¡Saque la cabecita! Esto te va a doler. Creo que ya le dolió. ¡Mierda! ¡Aústense de atrás! Genial. ¡Aquí viene! Elena, ven para acá. ¡Uy, creo que ya estoy todo maestro. Estoy todo maestro para este juego. Muy bien. Creo que ya se acabó. Muy bien, Elena. ¡Pasa! Creo que ya hay algún bastardo por ahí. Dale, Elena. Va. ¡Una lancha! ¡Qué guay! ¿Qué es esto? Déjate de bromas. Sabes, debería haber girado antes el puente. ¡Qué gracioso! Ver un momento, quiero enseñarte algo. ¿Aún funciona esa cosa? Ajá. Mira esto. A ver. Bien, ¿ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. Sí. Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí, vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora no se ha ido bien. Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia. Vamos. Vamos, si quieres rendirte, hazlo. Pero no me uses como excusa. Vale, pues es por mí. Me rindo. ¿Y en eso no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake, sin más. Maldita sea, no merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás que bien. Espera. Esta vez, yo conduzco. Vale. Tú dispará. Muy bien. Agárrate, cariño. Dale. No lo entiendo. ¿Cómo puede desaparecer toda una colonia sin más? Ya, pues nada, dispara. Parece que tenemos compañía. Mierda, yo pensé que tú ibas a ir. Dale al barril. Ah, yo ocupo a Elena, ¿verdad? Se me ha olvidado. ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada. Mierda. Espérate. Vale, ¿dónde vas? Claro. Tendrás que cubrirnos. Muérete, mierda. Retrocede, mierda. Retrocede, mierda. Todo de nuevo por tu culpa. ¿Todo de nuevo por tu culpa? Con el cuadrado se retrocedía. Con el cuadrado. Oh, no. ¿Ese acaso? Pueda. O tubes. Dios. ¿Qué ha pasado? Puigen. Tal vez. Exacto. Aseede. Buen. Acaso. Aseed. Te Tongue. ¡Gracias! Vale, mierda Vale, mierda Vamos a irle el titulo Y que vamos a ir 22 Vale, mierda ¡Joder! ¡Muérete mierda! ¡Joder! ¡Laté tu cuerpo a vacilar! Madre de mierda. A ver... Cuidado de aquí. Madre de abajo. Con que ahí arriba están. Muérete. Muy bien. ¿Ahora dónde? A ver... ¡Espera! Ahí está. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. Muy bien. ¿A dónde aquí? ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplenas. Solo digo... que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? No sé cómo explicarlo ya, ¿no? Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba. ¡Echemos un vistazo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Yo me quedaré aquí y vigilaré la... Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. No puedo salir de aquí. Uy, no podía salir, sería bogeado el juego. Vamos. Voy a darle nada, cuida la moto. Yo me... me ensucido por aquí. ¡Despérito! ¡Despúe! ¡Baja! De acuerdo... ¡Estás muerto! ¡Despúe! ¡Dá! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás muerto! ¡Ya vó! ¡Sale! Yo tengo algo que él no tiene Y es precisión Creo que murieron todos ¡Eres mío! ¡Está por allí! ¡Eres mío! ¡Basta ya! ¡Mierda! ¡Muérate! ¿Quién más? ¡Agacha la cabeza! ¡Gracias por el consejo! ¡Muérate! ¡Vamos! ¡Muérate! Alguien más que lo morí Mierda No, pura bala El amo, el puto amo Listo Creo que por mí entraba a tener que comer con la teca Mierda Me hacía más tanco en lanza granada Uy, a ver A ver, a ver, a ver De acuerdo Adelantito Ahí está Muy bien, de acuerdo Sabía que algo malo Iba a pasar De acuerdo Muy bien Está por allí Cómo Mierda Me mataron ¿Qué? ¿Todo de nuevo? ¿Qué? 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 De acuerdo De acuerdo Casi Casi le doy Está por aquí No vamos a juegarnos con esto Está aquí Es para que se suste, ¿no? No lo veo Hay que darle un sustito Hay que darle un sustito Hay que darle un sustito Vale Muy bien Muy bien Muy bien Aquí vamos Lentito Mare de hijo de puta Mare de hijo ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ahora sí que sí Pistola ¡Suscríbete! 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 ¡Ve la cabeza, Jake! ¡Rassel! Ya estás muerto. ¿Quién? ¿Tú? Sí. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Mierda, ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Justo entre los ojos, Sachi. Ahí estoy, ahí estoy. Oh, está haciendo el mundo. De acuerdo. Mata. No está cojeando. Muere. Creo que ahí ya se acabó todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Mierda. Márete. Ahí. Toma, basura. ¿Cómo mierda muero ahí? Sí. Muy bien. Listo, Elena. Hacia la tierra. ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! Un saludo, por favor. Suscríbanse a mi canal. Compartan el video si es que pueden. Y comenten. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!